Hace 5 minutos llegamos del parque Los Paraísos, culminando lo que es la planificación de la colonia, el campamento de los chicos. Y la verdad que nos fue re lindo, tenemos 70 chicos que fueron a acampar, que están desde ayer a las 9 de la mañana en el parque. ¿De qué edades? Los chicos son de 6, 7 y 8 años. ¿Y ahora? ¿Cómo se portaron? Bien, 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 bien. No, 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 por ahí estuvimos con alguno, pero bueno, es normal, es normal. Ahora están yendo los otros chicos, los compañeros de la otra colonia, los chicos de 9, 10, 11 y 12 años, que una de sus actividades dentro de la planificación del campamento es la caminata. Entonces ellos se van caminando de acá hasta el parque Los Paraísos. La verdad que hay que agradecer, recién cuando nosotros veníamos estaban los inspectores de tránsito cortando la ruta, han hecho un trabajo junto con la policía para que los chicos puedan caminar, para pasar por la ruta tranquilos y nosotros también podamos volver tranquilos. También tengo que agradecer a la gente del parque Los Paraísos, a Norbertus Inger y a toda la gente que está trabajando allá, que nos atendieron re bien, a la gente del Club Unión que nos prestó el colectivo, y a Aníbal que hizo todas las gestiones, Aníbal Lanz que hizo todas las gestiones para que se pueda hacer los dos campamentos. Porque nosotros, por ahí los chicos de allá, los países dicen, se fueron unos, pero vienen los otros. Así que, no, agradecerles, la verdad que se han portado re bien con nosotros, nos han seguido las instalaciones y la verdad que eso nos hace muy bien y nos ayuda muchísimo. Bueno, ¿las actividades que estuvieron realizando? Tuvieron actividades de vida en la naturaleza, juegos recreativos, actividades dentro de la pileta, y también después a la noche tuvieron su fogón de cierre, donde hicieron sketch, canciones, todo lo que hace referencia a lo que se trabaja en grupo, que tienen que guiar una canción, un eslogan, la bandera, el logo que lo han pintado con afiche, así que la verdad que estuvo muy bueno. Llegaron un poquito más temprano. Sí, 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 la verdad que nos sorprendimos porque a las seis de la mañana ya estaban casi todos levantados y empezaron a desarmar solo sus carpas. Nosotros, dentro de la actividad que se planifica, está el armado y desarmado de las carpas. Los chicos armaron, nosotros les mostramos una vez cómo se arma una carpa y después ellos armaron su propia carpa y la desarmaron solo. Algunos tuvimos que ayudarle, pero bueno, es normal porque son chiquitos, la mayoría de los chicos de seis años tuvimos que ayudarle, así que la verdad que estamos contentos porque logramos el objetivo que habíamos planificado, así que nos podemos volver tranquilos. ¿Cómo continúa la colonia? El lunes continúa la colonia porque nosotros ahora, hoy a la noche, vamos a ir de vuelta al campamento, pero vamos un ratito a ayudarle a los chicos que están acampando. Como son más grandes ya requieren mucha más atención, entonces vamos una tanda de profesores a ayudarle y el viernes, como están regresando, ya no volvemos con ellos, entonces no vamos a tener colonia. Pero el lunes sí ya retomamos las actividades normales de la colonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!